Por siempre en mi vida te recordaré A través de los años no te olvidaré Momentos felices que ya no volverán Ya no volverán Y yo por las noches pensando estoy Muy triste y ausente que en la vida voy Con todo el corazón no te olvidaré No te olvidaré En donde estés Te veo que te vaya muy bien Y es mejor para los dos Así No olvides que Con el resto de mi vida te querré Y amo Que nunca más Tú verás Lo sé No olvides que Que el resto de mi vida te querré Y amo Que nunca más Tú volverás Lo sé De chela De chela De chela De chela Gracias por ver el video.